Vivir en la presencia de Dios Y sabe que si nunca vivir en la presencia de Dios Para el concepto hebreo, decir conmigo Estar satisfecho Y esa es la verdadera bendición Porque créeme que Hay gente que tiene millones de dólares Y no está satisfecho Hay gente que tiene miles de mujeres Y no está satisfecho, hay gente que se divierte Todos los días, durante todo el año Y no está satisfecho De hecho Y esto lo tengo con una máxima Un hombre por ejemplo Que no se conforma con una mujer No se va a conformar ni con mil mujeres Porque es un apetito que no tiene fondo El que es codicioso y avaro No se va a conformar ni con 100 millones de dólares Va a robar, crear guerra Estafar, mentir Hacer injusticia para tener 101 millones de dólares Ese apetito no se sacia nunca Lo apetito de la carne no se sacia nunca No digo no progrese No digo no disfrute No digo no te diviertas Te estoy diciendo Estate satisfecho con lo que Dios te dio Y esa es una condición del corazón Que no implica ser un mediocre Ni no voy a progresar en la vida Significa que mientras voy conquistando Todo aquello que Dios puso en mi corazón Yo estoy feliz hoy en esta etapa de mi vida ¡Gracias! Todo el mundo